15 por favor 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 de corriente si la llave ay perdón centro para donde tendré la billetera ay dios las primeras 3 33 ya pensé con las 3 no tengo más y ya ven como recorrieron y ya ven como recorrieron y ya ven como recorrieron porque era la que le hice si, era lo que le hice por que es que la han salido 3 veces usted viera ellas si salen alla usted viera como se cambian de rápido cuando se van a ir Y por si andes llegando a ese pan bien rápido Gracias Que se me iba a pegar Muy bien Ay, no lloramos de 50 mil Tenía... 56 No, yo no tenía ni 40 50 y esta, pues mi interi tenía 20 Y es 42 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Alcidante 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!